Bueno, ahora voy a hacer un tema que se llama Equipaje, de Juan Quintero. Dale. Que mejor me llevo al norte en una brújula que me invento, la palabra con el acento, calma en el paso y ansia de abrazo. Y la arenga del ser querido, que me despide y que me acompaña, métele chango, métele fuerza y maña. Mañanitas de sol de enero, luna y lucero, canto y mirada y llanto con su silencio. El mate y la palma de amiga y franca, la guitarra y el asado, llevo un lastre de cariño por todos lados. Y el dolor del error pasado, el daño que he hecho viaja en el pecho. Y pa' tratar de matar los miedos, me llevo encima un poco de prudencia. Y para sobrellevar la ausencia, la paciencia y nada más. Cotidiano es que pierdo el paso y desgarrándome en pedazos me voy entero. Y ya te estaré encontrando no sé dónde, no sé cuándo y mientras tanto largo esta copla para que agite un poco el vacío. Y que te abrace en el nombre mío, si no estoy más.